Sí, miren, nosotros el día de hoy de manera oficial ya hacemos o avisamos a la población alteña, tanto a la Ciudad de La Paz, que ya se viene, La Paz se expone justamente en la Ciudad de La Paz y hemos coordinado también con la Cámara de Comercio, con la Gobernación de La Paz y la Alcaldía para que esto una vez más se pueda dar realidad debido a que estamos participando por el tercer año consecutivo en la quinta versión y bueno, van a participar alrededor de 20 exponentes que estamos hablando en tema de FEDEMIPE, como referencia en las gestiones pasadas se ha tenido un movimiento aproximadamente de unos 70.000 a 90.000 bolivianos de los diferentes productores con los diferentes rubros en tema textil, en tema de alimentos procesados, en cuero y todo lo que es en el tema de materia que se pueda ofrecer a la población. Nosotros como productores siempre es pues una alegría que nuestro municipio siempre nos esté impulsando apoyando en la búsqueda de mercado, que es lo que más nosotros necesitamos, ¿no? como decía ya nuestra Secretaría Municipal, nosotros estaremos en el Chuquiago en los siguientes rubros, alimentos, cuero, textil hacer una invitación muy cordial a todos que vengan a participar de esta feria que vengan a consumir, nuestro lema es consume lo nuestro, emplea a los nuestros.